El senador estadounidense de Oklahoma, James Landford, le asaltó recientemente a través de sus redes sociales el liderazgo de Guatemala en la región en la lucha contra la corrupción. Guatemala ha sido un socio fuerte de los Estados Unidos y es líder en la región en la lucha contra el tráfico ilícito de narcóticos, aseguró el senador estadounidense James Landford en su cuenta oficial de Twitter. El senador resaltó que la relación de ambos países es importante y que aprecian los esfuerzos de Guatemala en contra de narcóticos y la seguridad. Durante enero del 2018 se contó con la visita de Landford, quien abordó junto con el presidente Jimmy Morales que gracias al trabajo realizado por toda su administración, en los últimos años se han tenido grandes avances en el combate del narcotráfico, obteniendo grandes resultados en el desarrollo de la región. La visita tuvo lugar en casa presidencial. El político estadounidense tiene gran conocimiento en temas de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pues es parte del Comité de Inteligencia del Senado de Oklahoma. Con esta visita se fortalecen las relaciones bilaterales que ambas naciones han tenido durante muchos años. Ahora le vamos a dar un giro a la información, ya que el programa Aporte Económico del Adulto Mayor que ejecuta el Ministerio de Trabajo,